Perdóname, ¿tenemos que ponernos tristes? ¿Por qué me preguntaste eso? ¿Le vas a contar una historia triste de un señor que debemos lamentarnos? ¿Qué tono socarrón? Hoy vino bravísima la ufa. Lo digo porque, ¿viste? No, tenés jugo de tono socarrón. No tomás el jugo verde, la ufa. Vos tenés algo en contra de Moritán. Viste un programa el domingo y le das... En contra no. Bueno, contame, Cari, por favor. Seguimos muy atentos. La palabra más buscada. La palabra más buscada, obviamente, siempre hay que ir a las fuentes. Y está buenísimo cuando el protagonista responde. Después de ir en paralelo con el nuevo romance, como contó Guido todos los detalles, y el resto se subió atrás de lo que contó Guido, de Pampita y Martín Pepa, dijimos, bueno, ¿qué es de la vida del que fue su ex marido? Algunos decían que iba a seguir en el tratamiento, otros que se iban antes. Bueno, le escribo. Me dijo, ya terminé el tratamiento, tiene el alta, me siento muy bien, que eso es importante porque entonces él entiende que ya está recuperado. Le pregunto qué va a hacer en lo laboral, porque acá contamos, bueno, el matrimonio perdido, terminado y sin trabajo. A lo que él me dice que va a seguir en la asociación, en la ONG, que se llama Asociar, de la que Pampita es la madrina, que había habido como un ruido en ese momento respecto de esa ONG. No, él sigue ahí al pie del cañón como director de esa ONG y, atención, porque me dice que lo llamaron de una empresa, obviamente estamos hablando de lo privado, para que sea el CEO de esa compañía. Me dice, tengo muchas propuestas concretas, pero ya me estoy decidiendo por una como director de una importante empresa y vuelvo, me pone, al ruedo con todo, a lo privado y vuelvo a mis bases. O sea, como... O deja lo estatal. Exactamente, como retomando, digamos, lo que tiene que ver con lo que era su vida anterior y haciendo algunos cambios. Bueno, esto es respecto de lo laboral, sigue viviendo donde estaba viviendo y le pregunto, hablaste con Carolina sobre el nuevo romance que tiene y te contó que van a hacer la presentación oficial, que escuché a otros colegas que lo estaban contando, a Janina particularmente, sobre ese tema, prefirió hablar sobre su salud, me volvió a decir que está bien, que está contento, que tiene trabajo, pero sobre ella... ¿Intuís que está solo él? Yo creo que sí, y también por la manera en la que estuvimos charlando y en la que contestó, lo noto distinto, antes estaba como mucho más distante, diría hasta enojado, como en una de esas cuantas notas que nosotros le fuimos a hacer, y ahora siento como que debe tener que ver con el tratamiento. ¿Le molestó la foto del tratamiento? ¿Te dijo algo? No le gustó, porque aparte también lo escuché en el programa Georgina, al director, si mi memoria no me falla, creo que es Bauduco, de apellido, hablando, obviamente eso nunca había pasado. Perdón, Cari, entonces tiene el alta, ya está de alta. Sí, porque por ahí tomó una semana. Bueno, justamente quería decir eso, porque a mí me habían comentado esto, y lo contamos ayer, creo que la semana pasada en Intrustos, que era un tratamiento de una semana, él el martes, está buena esa data que volvió a este departamento, porque ese departamento era un alquiler temporario, el que tenía Moritán, era un alquiler por un mes, después él está buscando, absolutamente Pampa, está buscando dónde vivir. Dónde establecerse, sí, definitivamente. Porque ese lugar es transitorio. Y claro, porque si sobre todo tiene tendencia con Pampa, no sé cómo será eso con Ana. Todavía no llegó ese tema a manos de abogados para ponerse... Pampita, es poco el diálogo que tiene con él, todavía no llegaron... Ella en eso me contaron que es muy flexible, digamos, si él puede y la puede ver a Anita, la va a ver. Ahí no, ese no es un frente... No pone una taba ahí ella para... Igual es lo que me llama la atención a mí, no sé si a ustedes, por eso se lo pregunto, de toda esa situación. A mí, de las notas que da Caro, a mí me sorprende o me llama la atención que ella se separa el 20 de septiembre, según lo que ella dice, y no pasó ni un mes. Estamos justamente a un mes de la separación. Y que cuando le preguntan, que ella me dice, ay, chicos, me acabo de separar, no estoy pensando en nada ni en formar. Pero es que yo soy libre de hacer lo que tenga ganas de hacer. Como diciendo... Ya está, ya está. Pero no, es como muy... Pero será porque nosotros lo vimos con Guido, la vimos y la tuvimos al lado besándose el 9 de septiembre y ahora, ¿entendés? Es como un mes de eso a esto. Pero eso era antiguo, aquí fue raro. Según dicen, estuvieron juntos ayer con Pepa en tequila, ¿no? Un clavo saca otro clavo y está muy bien. Está divirtiendo. Está divirtiendo. Tampoco le hemos dado formalidad a esta relación. Ella dice que la van a ver saliendo. Tampoco formalidad, no. No. No, no, ¿cómo no? Tuvieron una hija, José. No, a esta nueva. A la de Pepa. Ah, no, yo me lo doy formalidad. Este es un clavo hermoso que saca este otro clavo insoportable. Pero, ¿sabés qué pasa? Que después los clavos terminan siendo iguales. Se oxida. Hay que tener cuidado a veces. Hay clavos que se oxida. A veces se... Debe sacar rápido. Claro. Clavito de un ratito. O no darle prensa. No, bueno. ¿Entendés? Sí. La mala. Y no, ahora ya está. O sea, Pepa ya tiene prensa de acá a siete años. El tema está en... El más levante. Él, toda su familia y todo el pueblo. ¿En qué? ¿Por qué siempre? Y cito mi columna de Ciudad escrita. ¡Ay, pasó el aviso! ¿Por qué siempre esperamos de Pampita esta historia de princesa y con su príncipe azul? Porque nos vende ella. Porque es lo que le gusta a ella. Claro, pero es lo que... Ahí está el tema. ¿Es lo que a ella nos vende o es lo que nosotros queremos de ella? No, es lo que ella quiere para su vida. Ella sueña siempre con un hombre azul. Porque desde el primero, desde el... ¿Cómo se llamaba el primero? Barrante. Desde Barrante. El tipo del polo, todo. Terminó mal. Después la historia con Benjamín. El gran amor de su vida. Sí. También. Diez años de amor. Porque siempre esperan noviazgos lo de ella. Nunca fue che un tachangou con alguien. Siempre ella busca... Claro. Y ella lo cuenta en sus notas. Sí. Que ella siempre estuvo esperando y buscando a esa pareja para construir una familia. Incluso ahora también decía que ella quería tener más hijos. Moritán no quería. O sea, con lo cual es así en esa... Igual es porque tiene esa... Pero por eso... Es que eso llama la atención, me parece. Quizás por toda esa información. Es que a un mes de separada, cuando le pregunten si yo soy libre, puedo hacer lo que quiera. Me van a ver salir. Es como... ¿Qué sé yo, no? Ella dice que... Pero tiene esa ambigüedad, Pampita. Una cosa real. Duelo por la separación no hubo. Bueno, el tema es soñar con el cuento de Disney, chico. Ahí estuvo. Por ella. Pero es peligroso el cuento de Disney. Pero por qué la gente la ama. Porque el cuento que nos vendieron de... Guido, pero por qué la gente la ama. Porque es empática. Porque la gente... Porque ella tiene la mezcla del cuento de Disney con la mezcla perfecta de mister real. La resiliencia. De resiliencia, de mujer que sufre por amor como cualquier otra persona. Por vos decís, si le meten los cuernos a Pampita, usted le puede meter los cuernos a cualquiera, ¿me entendés? Porque Pampita es la mujer como más deseada de la Argentina. La mujer puesta en ese lugar. Y le meten los cuernos. Sí, pero nosotros la conocemos por foto y por nota. Hay que vivir con las personas. Bueno, no quiere eso. Digo, todos no somos lo que somos en la cámara. A ver, yo no quiero creerla y la información. No, preguntala a Pablo si me quiere deportar. Mamá la quiere deportar. No, no, no. ¿Sabés cuál? Ves, qué divertida, divertida. Ay, esa cosita también, se viste tan bien. Yo no la veo. Casa. Pero por eso, no todas somos, ¿no? No todo lo que trae. Pampita es Pampita en la pasarela y no la ve divina. Pero después, convivir... Yo digo lo que contra el público de ella. Esa es toda la del espectáculo. Mirá, convivir debe ser bastante complicada porque todo, y ninguno de los hombres... ¿Cómo cualquiera? No sé si como cualquiera. ¿Vos sos brava conviviendo? ¿Sabés que no? Y bueno, pero hay gente... Soy más brava acá. Ah, mejor. Mirá, logro con... Yo con mis ex me llevo bárbaro y logro... No tengo conflictos. Y noviagos largos. Y noviagos largos y parejas largas y se llevan bien entre ellos. ¿Viste? Eso también... Eso es lo que verás vos. Pero hay que saber ver también, porque nosotros no vemos eso. Ella con Pico Mónaco no terminó muy bien. ¿Viste? Después sí. Claro. ¿Viste? Pero siempre termina... No, Arrante tampoco. ¿Por qué? Porque por ahí necesita sanar esas situaciones. Yo coincido con Laura lo que está diciendo. Me parece que es una mujer espléndida, pero que no hubo llanto. Acá no hubo un duelo, chicos. Ni de él ni de ella. Perdón, ¿cómo sabemos? Bueno, él está internado. Chicos, porque también es muy... No con vos, Tauro. Pero también es complicado decir que no hubo duelo. Tal vez porque ella no está con él. No, porque muestran todo. Porque el duelo hizo antes. Porque tal vez el duelo, mucha gente el duelo en una separación lo hace durante. No, Guido, porque ella mostró un mensaje. Por ahí no le estoy. Amor, 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 amor. Bueno, chicos, pero vos podés decir amor, amor, amor. Y el amor, 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 la palabra se la lleva en el viento también. El amor, amor, amor va por otro lado. Y sí, chicos, porque la trayectoria no es agua. Hay que ver. Entonces no le tenemos que creer los besos públicos tampoco. Claro, puede meterse con los duelos, me parece. No creamos nada. No puede haber, podría mirar con los duelos. Fuimos a buscar a Puli de María, que presentó su nueva colección. Zapatos 20-25, que es íntima amiga de Caro, y nos dijo lo siguiente. Amor, amor, amor. Pampita, más allá del momento que está pasando, ¿la ves fuerte? Porque viene, acompaña. Ayer fue a un evento también. Con Caro somos amigas ya hace más de 25 años. Hemos vivido muchas cosas juntas. Y creo que las amigas en serio, o por lo menos voy a hablar de Caro, que es una de las mejores amigas que tengo. Tengo por suerte varias. Ella es capaz de correr todo lo que pueda estar transitando ella para estar acompañando con una sonrisa, con alegría, con orgullo. Y creo que de eso se trata la amistad. Y Carolina la conocemos. Es un toro. Es un toro, chicos. Y a pesar de lo que pueda estar viviendo, tiene sus prioridades siempre muy en orden. Caro es Pampita. Caro es del pueblo. Yo me acuerdo cuando, hace muchos años, que Caro salíamos con ella, que nos íbamos a buscar algo en la calle y venían los chiquitos. Y era Pampita, Pampita. Ella llega a grandes chicos, creo que llega a todas las edades, a todos. Y entonces siempre la van a apoyar. A ver, es una mujer que ha demostrado pasar los dolores más profundos, más grandes que pueda uno tener en su vida. Y la vimos resurgir, crecer y ser aún más grande. Así que yo creo que en la vida, todo lo que nos va poniendo la vida tiene un porqué y nos va siendo siempre más fuertes. Y yo sé que mi amiga tiene esa fuerza. Es cierto lo que dice Puli. La verdad que es muy querida. Tiene un amor incondicional. Yo no sé si fue después de lo de Blanca. Siempre fue una chica muy popular. No, y después de lo de Vicuña también. Ahí cuando fue lo de la China, las mujeres la amaron. De una empatía total. Pero por eso. Porque ahí fue la primera vez que la viste a Pampita, engañada, sufriendo por amor. Y a mí me parece que las mujeres empatizaron mucho con ella. No, pero el click donde dice Flor fue con lo de Blanca y con la situación y cómo fue. Ahí la gente se pone de su lado, digamos. Bueno, pero es que eso es. Lo que pasa es que siempre fue una modelo, digo, impulsada por gente, ¿no? Cuando hizo sus capas. Muy popular, muy popular. Muy, muy, muy de esas. ¿Vos imagínate que hacían? ¿Te acordás que era? Sí. Una tapa por semana. En un momento era Cavi Cosic enamorada de ella. Y era porque vendía. La ponían en tapa y vendían. Bueno, la bautizó Magita. Claro, entonces me parece que sumado a eso, después las historias personales, que es lo que terminan de crear una figura. Como siempre decimos, la estelaridad no es el talento, es la vida. Ella tiene estelaridad y estapa por todo lo que vivió, elegido y no elegido. Ella era una más en la pasarela y un día aparece Barrantes y terminó en el casamiento de Sara Ferdinand. No, pero la pasarela no era una más, Laura. No, se destacaba. Era divina, pero no era la altura, la famosa historia. Sí, sí, eso sí. No, pero salía. Pero salía. Cuando apareció en el casamiento de Sara Ferdinand. Pero el carisma también, pero igual, no coincido, porque me parece que lo que pasaba, como dice Tauro, es, hay modelos que son divinos. Las jirafas no estaban, no eran tapa de gente. No. Como les decía, las altas, las de Manequén, y ella era tapa y tapa. Y acá lo que te consagraba en una época, y vos lo sabés cuando trabajaste. Es diva. No, gente. En la vida personal. Acá te consagrabas y consagrabas. Te pones las tapa de gente y irás, ¿o no? Totalmente. Pero si nosotros tenemos que buscar... Y además, chicos, la vida personal sumó... Pero no te lo discuto, por eso es diva también, porque las divas tienen esta cosa. La construcción de la vida personal. Que terminan solas después. Ella rompió con el estereotipo justamente de esto de la pasarela, que solamente era para las lánguidas largas. Y había, acuérdense, la guerra de modelos que hubo cuando Pampita empieza a encabezar esos desafíos. Sí, Muki le decían, acuérdate. Entonces siempre hubo como esta cosa que la gente se identificaba con ella. Porque era la distinta, la disruptiva, la no aceptada. Entonces toda su historia personal hace que hoy, por supuesto, siempre se la bancó fuerte. ¿Y si esta vez fue al revés? ¿Y si esta vez Pampita ya tenía cocinado... Como fue con lo de Barrante. ...el noviazgo con el polista este, y por eso lo soltó al otro, y por eso está tan rápido, está con el polista? Por eso se filtraron las fotos, por eso se lo encontró. Sería tremendo eso. No sé, no la veo tan maquiavélica. Si lo tenías, ya se conocen desde hace muchos años con el polista. Igual para mí, para mí, no es de esas. No es de esas. Me están contando... Bueno, con mi cuña lo hizo. Flor, me están contando algo de Pampa, que está buenísimo, con respecto al trabajo de Pampa. Sí. Está facturando más que nunca. Obviamente. Los vi que contó Laura, pero ya está facturando para el verano. Lo que me dijeron es que ella no tiene ningún prurrito en pasar la cantidad que pasa en dólares, porque lo que dice Pampa a las empresas y las marcas es, yo lo valgo. Le paro a lo que es... Yo lo valgo. Está ya cerrando temporada de verano. Y dice, a ver, dice que todo esto, más allá que obviamente es un escándalo para ella, porque debe ser duro, la está llevando a facturar mucho, mucho dinero. Bueno, vos pensás que ahora... Es que eso fue lo que capitalizó ella, me parece, a diferencia de las otras veces. Ella ahora está bancando sola un tren de vida que si Moritán no aporta, mi amor, Vicuña, por supuesto, tiene que aportar, pero ella tiene un tren de vida que no quiero dar cifras, pero no hay muchas familias argentinas que lo banquen. Por eso está concentrada en facturar.